Dímelo Carlos Dímelo Keith ¿Qué es lo que hay? Ya tú sabes, pregunta a este hombre ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bien, te... Vamos para el estudio Dao Pea Studios aquí en Miami A grabar un tema que estoy sacando con yo No estoy grabando en Puerto Rico Voy a grabar mi parte ahora Y después él grabó la parte de él Así que, espero que el tema pronto Se va conmigo Chévere ¿Vamos allá? Dale ¡Gracias por ver el video! 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 mío, que me va a tocar, o sea, tíralo, pero el coro todavía no lo es, no me sale nada, el coro no me sale nada todavía, pero por lo menos, no tiene un ideito, es algo por ahí, idea no saque de verdad, pero por lo menos el verso tengo algo, hay que sacar algo aquí Ok, pues al menos así, no le importa, te puedo empezar con eso, es como, ahí ya lo da, no le importa nada, se va, se va conmigo, no le importa nada, se va, se va conmigo y ahí tú pones, tú pones algo ahí, no importa nada, se va, se va conmigo, ahí tiene que acelerar, se va conmigo sin miedo a fallar, sin miedo a fallar, eso es sin miedo a fallar, que no es verdad, a ella le vale buscar un lío, a ella no le importa nada, sin miedo a fallar, está sin miedo a fallar, vamos a ver si va, si no va le buscamos otra palabra, no le importa nada, se va, se va conmigo sin miedo a fallar, entonces repetimos eso también, exacto, no no le importa nada, se va, algo así, esa nota, ¿verdad? Exacto, ¿tú crees que le guste a John? No, porque, tú sabes, lo que hablamos, ese tema pega muchísimo con John, yo creo que le va a gustar, y más como tú vas a entre con el verso así, yo espero que sí, porque cuando yo lo llame, tú sabes, súper humilde, el tipo dijo full, pero sin escuchar el tema, ¿me entiendes? Exacto, no, que mayormente el artista siempre dice, oye, envíame el tema, para yo saber si, ¿me entiendes? Pero... No, yo creo que le va a gustar, veremos a ver, si no, se le busca la manera, exacto. Exacto. Vamos a grabar por lo menos el... Vamos a grabar el chanteo mío y después... Vamos a grabar el chanteo mío, y después le metemos a Monaco, por lo menos que ya hay, para salirles y no perder el tiempo. Está bien. Está bien. ¿Estás listo? Espérate, ahora vamos a Precuro. Ok, vamos allá. ¿La letra? Ella le va a buscar su lío. Dale, vamos allá. Nos fuimos. Ok. Otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿No fuimos? Sí. Ok, ahora vamos a hacer... Déjame escucharla. Ah, ok, vamos. Bueno. Nos fuimos. Dale. Llego. 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 Se va conmigo sin miedo a fallar No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la pongas uva Échale mami que yo sé que tú quieres bailar Loco por tocarte porque sé que a ti te va a burrar Échale mami que yo sé que tú quieres bailar Estamos aquí en el estudio, LP Studios en Miami Muchos saludos a ellos Vení con J.Col Federal Terminando el tema, se va conmigo Ya tú sabes, con Carlos Arroyo Y a Yomo, espero que le guste el tema Yo sé que no lo he escuchado pero el hombre humildemente dijo que sí, que iba Así que ya mismo estaremos grabando la parte de él Arroyo Hit Music, entrando al juego